Vamos a ver infierno de Backdoor Y en esta video reacción en Youtube vamos a tener dos reacciones Vamos a recordar lo de siempre, dos reacciones de Backdoor, así que quédate Vamos a recordar lo de siempre Estamos ahora mismo en directo en Twitch, en Luis & Paul Y después en un ratito vamos a estar en directo también en vid-media Así que si no conoces este canal de Twitch ve después porque va a estar Luisa presentando un programa muy bueno llamado Lu Pregunta Un programa cultural que semanalmente cambia de temática Se hace sábados y domingo con dos Lu diferentes, con dos Luisas diferentes Y es muy divertido porque el sábado tenemos el programa con Luisa Baldo Y el domingo tenemos el programa con nuestra Luisa Cacanut o Luisa Cacahuate Cacanut le llamo yo, ¿eh? Entonces, básicamente os invitamos a que sigáis también el programa de vid-media Porque tiene muy muy buena programación, tiene muy buenos programas Pues con los que vais a aprender muchísimo y lo vais a pasar súper bien También queremos darle las gracias por ver, darle las gracias a nuestros Patreons y miembros del canal Gracias por estar ahí, os queremos muchísimo Vamos a reaccionar ahora a infierno y cielo católico O sea que son dos cosas completamente contrastadas Y creo que puede estar muy interesante Ya sabéis que los vídeos de Backdoor nos han gustado bastante Así es que vamos a empezar Le damos a la ancho mágica Venga ¿Sí? Y empezamos Todo muy rojo La música Y cómo bailan, me encantan Mames ¿Dónde estoy? Es este lugar El infierno Bienvenido a una eternidad Ya fuera de mamada, mano Soy Satanás Mucho gusto ¿Me morí? Sí Pichos hospitales del Issste ¿Cuál es tu nombre, mortal? Alonso Alonso Méndez Martínez, Meléndez Méndez Aquí estás, Alonso Méndez Usaste el nombre de Dios en vano Dijiste unas cuantas mentirillas Le pusiste el cuerno a tu mujer con tu cuñada A pillín Eres un diablillo Pero nada más fue una vez sin querer Silencio Sin querer Tu castigo será el fuego más caliente del infierno Violeta Corazón Hazle una mamada ¿Qué? Violeta te llevará a la flema eterna Mientras me la chupa Así es Sin condón y por toda la eternidad Vamos Vamos Ah, no es suficiente para ti, mortal Esmeralda ¿Ella qué me va a hacer o qué? Ella te va a acompañar en los rincones más oscuros del infierno Mientras frota sus senos en tu cara No, no, por favor No me hagan eso No Los dejo Chicas, ahí se encargan No, espérese, señor, estatal Señor, estatal ¿Qué pasó, mi rey? Hice cosas peores, hice cosas horribles Una vez en la oficina Me robaba las plumas del trabajo Y no solo eso No le daba el paso a los peatones Eso no viene aquí, pillo Sí, tú síguele, síguele, síguele Nada más O sea, papapote Nada más por el afán de matar tortugas Ah, ya lo cagaste, mortal Eres un pendiente Chicas, por favor, suéltelo No, espérese Acabas de confesar tus pecados Por lo tanto, purificaste tu alma Por lo tanto, te vas a laver A leer la Biblia A rezar y a coger con sacerdotes De misionero para verlos Ay, no De misionero No No, no ¿Sabes qué? Sí me gustan los sacerdotes La voy a pasar bien allá Ay Oh, qué terrible, en serio ¿Dónde estoy? Bienvenido al cielo Déjame adivinar Hiciste una tercera chava, ¿verdad? Sí Esto está horrible No, espérate Todo el día suena a color esperanza A todo volumen Qué horror ¿Pedigo Torres? ¡Noooo! ¡Noooo! Ay De verdad Está buenísimo Está súper bueno, ¿eh? Está genial el tema En serio, en serio Me ha encantado Me ha encantado Están locos esta gente De verdad Que hacen Hacen unas cosas tremendas, ¿eh? Hacen unas cosas buenísimas Pues ahora Esperamos que os haya gustado este Esperamos que os haya gustado esta reacción Y ahora de seguido Pues vamos a ir a Vamos a ir al Cielo, ¿no? Al cielo católico Cielo católico Exactamente Pero oye, esto está muy bueno A veces está mal Querer abusar de De lo que ya te están dando, hermano Gratis Pues sí, sí Y además de verdad Es como se suele decir Mejor pájaro regalado No Mejor pájaro en mano Mejor pájaro volando Que aguas mil ¿Vale? Básicamente No, pero en serio Mejor pájaro en mano Que cientos volando Y al final También, como dice mi abuela La avaricia Rompe el saco Entonces Es verdad Es verdad, ¿eh? Este hombre, pues Hubiera sido mejor Que se hubiera quedado Calladito Y Probablemente Le hubiera gustado más El infierno Que El cielo Conor Esperanto En serio Que asco Perdón si les gusta esa canción Pero La de pintarse La cara Pero sí es súper bonita Es horrible Es horrible Es tan maldición Estar escuchando esa canción Porque es muy bonita Tiene un mensaje muy bonito Antes de matarnos Vamos a ver Cielo Católico De Backdoor Ahora Hey, Rubén Bienvenido al cielo Mijo Te estábamos esperando Te vine a recibir yo mismo Muchas gracias Dios, la verdad Está Está padrísimo El cielo Ay, gracias Sí, está muy bonito No, y no has visto nada Te voy a presentar Un amigo Fito Fito Rubén Fito Fito Rubén Oh, Dios Dale el tour deluxe Con todas las historias Se las cuenta A ti que te gusta mucho hablar Adolfito Es Hitler Sí Pero aquí le decimos Fito ¿Y qué hace aquí? Aquí vive No sé si sepas Pero fue güey de la chingada Cometió crímenes atroces Contra la humanidad Bueno, sí Me porté un poquito mal No lo voy a negar Te manchaste tantito El peor genocida de toda la historia Después de mí Si ese crédito no me lo quiten Por favor Pero se arrepintió Ya, yo Soy un romántico Soy un romántico No, ahora sí que cada quien, ¿no? Dios ¿Puedo ver a mi mamá? Es gordita, media bajita Martita Sí Está en el infierno ¿Qué? Pero ella es súper católica Sí Sí, sí, sí Pero comió carne en vigilia Pero era muy linda Y era puro amor con el prójimo Era muy linda Muy linda Luché mucho por ella en la junta ¿Verdad? Sí, me consta Sí, sí, sí Pero es que cada taco de carnitas Es un latigazo en mi espalda, hijo Sí, bueno Nada que ver con los crímenes de aquí Fito, pero bueno Fito ¿Y mi papá? Es la perra de Satán Sí, trabajó en Día Santo Éramos nueve hermanos ¿No le puedes hacer el paro? Es que es el Antiguo Testamento O sea, lo siento Bueno, ¿Gandhi? ¿Puedo conocer a Gandhi? Era hindú ¿Martin Luther King? Protestante ¿La princesa Diana? No era princesa ¿George Michael? Sí, era princesa ¿Juan Gabriel? No se ha muerto Sabía Sabía que me había muerto ¿Hay alguien que yo conozca? Está tu tío Héctor Él me tocaba de chiquito Pero se arrepintió Igual es un crimen Ay, ya, por favor Párale ya con lo de los crímenes Párenle, por favor Aprendan a perdonar Aprende a perdonar tú también ¿O que quieres pasarte un tiempo en el limbo? No Ah, ah, bueno Entonces ya, hombre Cálmate, relájate Ya llegaste Estás en el cielo Tranquilo Te traigo un vaso de agua Siéntate Te voy a presentar A un amigo de tu tío Que te va a quedar perfecto Maciel 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 Mussolini Eeeh Eeeh Chao ragazzi Joder, Franco ¡Ay, Dios! ¡Ole! Nos vemos al rato, oye ¡Hasta luego! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ay, no! ¡Qué horror! En serio Me ha encantado la referencia del final La referencia española ¿No? Es como Todo el mamoneo De De todos los países ahí juntos ¿No? Todos perdonados ¡Ay, ay, ay! De verdad De verdad De verdad De verdad Esta gente de verdad Que se monta unas cosas Que flipas Y además Qué buenos escenarios Y qué buenas formas De meterse en los papeles Y qué grandes actores De verdad A ver Qué buen mensaje Hitler no se parece mucho Pero sí Totalmente Totalmente Son sobre todo eso Las indirexas Sí, que es una crítica El ¡Taca! A la religión Realmente Sí A la religión Y a todo Porque Esa doble cara Esa doble moral No solo existe En la iglesia No, existe en todas las religiones Eso va en la religión en sí Y yo creo que es mejor Que no entremos A esos temas de religión Porque La gente A ver, no Pero hay que aclarar Yo Yo respeto mucho La fe Sea en lo que sea Y la religión que sea Pero la iglesia no Siempre voy a estar En contra de la iglesia Se me hace El engaño más grande De la humanidad Y La religión La iglesia Yo pienso que la religión La religión, bueno O sea, depende En qué grado Hay mucha gente A la que le hace muy bien Entonces necesitamos Tener fe Y creer en algo Sea en un dios Sea en En la ciencia O sea en Pepito Grillo O lo que sea Pero necesitamos Creer en algo Y eso es muy respetable Cuando te da Esperanzas Lo que sea Pero ya Si te están lavando El cerebro Y te están diciendo Que por cualquier cosa Te vas a ir al infierno O que tienes que darte No sé cuántos latigazos Porque comiste carne O que no sé qué La neta es que ahí Ya es que Ni siquiera estás viviendo bien La gente que ya va Al fanatismo La gente que vive Porque eso ya es enfermo Hasta para la persona misma Oprimida Y la gente que Que hace el bien O más bien No hace el mal Solo por miedo No porque Entienda que esté bien o mal Pues la verdad Es que tampoco Tampoco es que sea muy bueno Sí Estoy completamente de acuerdo No solo con La iglesia Sino con Todos los formatos De religión Pero En la parte Radical Es decir A mí me parece muy bien También respeto Y me parece genial Las creencias Me parece genial La fe Me parece genial Que la gente se aferre A algo En lo que creer Para sentirse mejor Me parece muy bien Y me parece muy Muy respetable Lo respeto Y Y me parece Estupendo Porque cada uno Cada quien hace Lo que quiere con su vida Pero Llega un punto En el que Lo normal Se convierte en obsesión Y en radicalismo Y en Extremismo Y los extremos Ni para el amor Son buenos O sea Los extremos No son buenos Para nada Ni para hacer las cosas bien Una persona que hace las cosas Extremada Con extremos Todo bien Y lo quiere hacer todo bien Se termina convirtiendo En obsesiones En ansiedades En un montón de cosas Que al final Pues Te hacen más mal Que bien Entonces Yo pienso que simplemente Es llegar a un equilibrio ¿No? Llegar a un equilibrio En el que Pues Básicamente Tú estés contento Con tu vida Pero también Dejes que los demás Estén contentos Con la suya Ni yo soy menos válido Por creer En En esa puerta Ni tú eres menos válido Por creer En Tu cantante favorito Ni tú eres menos válido Por creer En un futbolista Es decir Ni hay que dejar a la gente Y rebajarla Hasta el nivel de No estás en mi En mi onda Pues Eres menos No hay que llegar a eso Pero tampoco hay que llegar Jamás A Yo estoy aquí Y Tienes que estar aquí Porque Es lo mejor Y Tienes que estar aquí Tienes que estar Hubo un tiempo En el que Varias Antiguas Personas Porque ni siquiera Les he llegado a considerar amigos Bueno Había en varias ocasiones Que amigos y amigas Lo han intentado Pero que Coincidí con Bueno Con que la gente Me pedía Me pedían O sea Me pedían De manera Pues muy Artificial Que yo empezara a creer Pues en cosas En las que no quiero creer Y me lo pedían Diciéndome Que si no creían En las cosas Que ellos creían Yo iba a morir mal Yo iba a tener Una mala vida Yo iba a tener Y yo básicamente Los mandaba a todos A la chingada Porque realmente No son nadie Ni ellos ni nadie Para decirle a los demás Que tienen que creer No sé qué Porque si no se mueren Porque ellos Están creyendo en eso Porque les han llegado Con la misma historia No porque realmente crean Sino por puro miedo Porque si no crees Te vas al infierno Porque si no crees Te van a matar Hasta vivir así Ha de ser muy enfermizo Porque te estás preocupando De gente que quizás Como por hacerles un bien Quieres que a fuerzas Crean en algo Porque si no No se van a salvar Según lo que a ti Ya te impusieron Y vives con ese terror Todo el tiempo No, no, no puede No puedes No se puede vivir así No, no se puede vivir así Entonces cuando se llega Ya a cierto punto Ya estamos rozando El extremismo Estamos rozando El Pues Lo que precisamente Es Nocivo A la hora de creer Y a la hora de disfrutar De algo Que realmente puede ser Muy bonito Muy, muy bonito Entonces pues Bueno Ahí dejamos también A cada quien Que crea lo que tenga que creer Pero por supuesto Os damos un mensaje hoy Si tú crees en algo No pretendas que los demás Quieran creer en algo Porque tú lo creas Porque esa persona Puede creer en otra cosa Y no por ello Tú tienes que seguir También su corriente Su onda O su Lo que sea No tienes por qué Entonces pues Te invitamos a ser libre Como siempre Pero por supuesto Libre respetando a los demás Que la libertad No significa invadir La vida de los demás La libertad Significa hacer tú Lo que quieras Pero siempre y cuando Respetes también Al vecino ¿Sabes? Al prójimo Claro Al vecino Entonces Exactamente Entonces El resumen Dice Ousla Que también está aquí Compartiendo con nosotros Está comentando La situación Como yo Yo sí creo en Jesus Pero no en el clero Es corrupto Solo te oprime Y te obliga a creer En cosas Que no son Pero bueno Cada quien Así dice Libertad de expresión Es tu vida Y tú puedes hacer Lo que quieras Siempre y cuando No dañes a otras personas Y es la realidad Exactamente Exactamente Y así es Entonces pues Básicamente Ese es el mensaje Nos está contando Ciul Nos está contando Otra experiencia suya En relación a lo que Hemos estado hablando Y dice que A los 11 años Empezó a cometer gula Por ansiedad Cuando se fue a confesar Creyó que La penitencia Iba a ser muy alta ¿En serio? Ya que se supone Que es uno de los Siete pecados capitales O sea Es como Tremendo ¿no? Dice El padre Solo Me dijo Con un tono Casi de hueva Ah Pues solo reza Un padre nuestro Y ya no pasa nada Y yo en plan Pero es un pecado capital Ah pues Añádele un ave maría Y no lo vuelvas a hacer Me encanta Me encanta Me encanta En serio Fantástico Maravilloso Divino Divino Eso te hace notar Que la gente Los padres Y eso Están ahí Por dinero Sí Porque La verdad es que A pesar de que La iglesia Sinceramente En mi humilde opinión No aporta nada Positivo A la humanidad Si hay padres Que son muy buenas personas Y te intentan ayudar En lo que tú estás pasando mal Y en tus creencias Y demás Así que te digan Así como que Ay sí Résale Órale Eso es que Si está ahí El padrecito Porque cobraba su lana Y ya Sí Son cosas que Al fin y al cabo Pues se van Se van de las manos ¿No? Y son cosas que ha impuesto La sociedad Que Bueno Pues es lo que hay Y ya está En fin Pues vamos a darle A la anchoa mágica Para ver otro siguiente vídeo Si te gusta Quédate Si te quedas Suscríbete Si no te vas A la vez Pero te vamos A extrañar Uhhh Si no te vas Gracias.